Para un dirigente que deja tanto tiempo de su actividad, en una actividad que normalmente es compleja, o sea, el dirigente no es fácil, deja tiempo, deja afecto, deja recursos, nos toca afrontarlo y ocupar un lugar que, al menos en la comunicación, siempre es secundario, pero bueno, sin embargo, todos sabemos que no habría baja en los indigentes, de gran parte del secreto del Banco Argentino, lo que ha logrado en estos años y lo que quiero evaluar en el futuro, bueno, tiene que ver con la buena anónima, la envidia de dirigentes, que es por todo el país que, bueno, día a día, con el cuerpo, participó a esa parte, por lo tanto, así que estar en esta casa, un dólar de bájido, en Catamarca, para mí es una gran noticia. Venimos a, bueno, a empezar el palo, que lo habíamos hecho, bueno, en forma telefónica, que ya hablé de la señora Polísica, ya estamos acá, pero bueno, se me había prometido que este año me controporía y me venía a visitarlo para hacer explícito el apoyo al trabajo que está realizando, que está haciendo. Yo la verdad que el tema, el objetivo de sí, puedo contestar cualquier pregunta que hagan, pero la verdad que me quiero focalizar en la gestión, en lo que la CAB está, lo que hizo, lo que está haciendo, lo que nosotros entendemos que podemos colaborar y después escuchar mucho lo que ustedes tienen para decir, para marcar las circunstancias que están muriendo, ayudas necesitas, cosas que van a quitar mal, cosas que van a quitar mal. Yo, digamos, haciendo un muy pequeño prólogo, digamos, para hacer una introducción, es decir, porque así como a esta provincia o a esta federación le tocó pasar por momentos vanos, a la confederación también le tocó pasar por momentos muy complicados, muy complejos, siendo algo que fue difícil y traumático porque fue una intervención, porque no hubo intervenciones algo no deseado, digamos, por nadie. A mí me tocó ese desarrollo difícil, duro, hacer intervención de la confederación. Una confederación que ya por agosto de 2014 aparece mucho tiempo, pero todavía no son cinco años, son cuatro años y ocho meses, había cuatro millones de dólares. Tenía pedidos de quiebra, más de 15 juicios con pedidos de ejecución, bueno, con un poco de trabajadores, con un esquema que nos encontramos, que no había un solo dato de ningún jugador formativo, no había ninguna carpeta, ningún archivo electrónico, con una vacilidad. Con botineros, desde el pecuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar. Te entrego mi voz.